Uno de los doce occidentales en doce meses. El año es 1794. Mi padre me prohibió verlo. No quería admitir que su hija ya tenía edad para ser cortejada. Así que nos escapábamos por las noches con mi larga capa de invierno y él se escondía bajo la capa. Y en la mañana nos íbamos de la misma manera. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Tengo algo que mostrarte. Esta es una gran bienvenida. Gracias. Sé que no estás feliz, pero... Estamos enamorados. Música, maestro. Un padre nunca está listo para ver partir a su hija. Pero no deberías llevarla a Isla Diamante. Ese no es lugar para mi hija. Tengo muchos amigos ahí. Estaremos a salvo. ¿Amigos dices? Es una cueva de ladrones. Es una cueva de ladrones. Estás a salvo. ¿No tienes algo que mostrarme? Sí. Sí. He estado buscando un terreno para construir una cabaña para ustedes dos. Música, maestro. Hay un poco de terreno aquí atrás. Ven, volvamos a la fiesta. Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tenía que casarse. Sí, padre. Me desharé de él. No voy a quedar en ridículo. 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 No tengo idea de cuándo volveremos No vuelvas No perteneces aquí Apenas reconozco al hombre con el que me casé Ese hombre está frente a ti Y ese hombre siempre será el mismo Aquí O en otro lugar ¡Padre! La ley nos pisará los salones y no nos vamos Hubo un tiempo en que la ley sabía la diferencia Entre un forajido Y yo Así comenzó la vida criminal de Samuel Mason Que junto con mi hermano mayor y yo Se convertiría en el más notorio de los piratas terrestres Que acechan el Natchez Trace Pero esa no fue la primera sangre que corrió a lo largo de ese pasillo y de Otros similares Ya que los hombres cortaron caminos A través del desierto El camino del desierto El camino del desierto Capítulo 1 Arpa grande Y arpa pequeña Le imploro, señor Lankford Por favor, reconsidérelo Todos excepto un hombre temeroso de Dios Se sentirán tentados a robar Al encontrar un caballero tan acomodado como ustedes Recorriendo el camino del desierto solo y de noche Debo apresurarme, señor Si quiero reunirme con mi socio a la hora fijada Para vivir y reunirse con su socio Debe quedarse y esperar a otros viajeros No viaje solo De verdad debo irme Entonces mejor esperas a la luz del día Y quédese hasta mañana Tengo un mal presentimiento de que se vaya ahorita, señor Es muy peligroso Por favor, escuche a mi padre y espere hasta mañana Como deseen Pero me iré al amanecer Y no lo pospondré más Guarda el caballo del señor Lankford en el establo Con gusto, padre Y como el viento Así corre el capitán Montado en su caballo Cruzando el campo de batalla El guapo chico Adán ¿Podemos dar de beber a nuestro animal? Oh, yo no soy el propietario de este establecimiento Pero sí creo que el agua es para todos los que van y vienen Tiene una voz encantadora, señora Es muy amable de su parte, señor Tomas Lankford, señora Oh, se han detenido por agua Con... Su permiso, por supuesto Sí, por supuesto Esos huevos cocidos están casi listos Si tú estás listo para ellos También preparé unos extras para el viaje Sí, gracias Iré en un momento ¿Podrían darnos también huevos? Morimos de hambre ¿Y pagamos con qué? No Vas a esperar Nos casaré algo en el camino Comeremos entonces ¿Cómo pretendes que crezca este bebé Si solo como por uno? Necesito comer por dos Solo tuvimos una comida ayer Muero de hambre Y si yo tengo hambre El bebé también tiene hambre Dije que comeremos después Y eso haremos Por favor, discúlpeme atrevimiento, señor Pero no he podido evitar escuchar su situación ¿Puedo invitarlos a todos a desayunar conmigo como mis invitados? Es decir, si están de acuerdo Todos hemos pasado por momentos difíciles en algún momento de nuestras vidas Bueno, no hay que avergonzarse de aceptar la ayuda de los más afortunados cuando se la ofrecen Será un placer, señor Por favor ¿Acaso insinúa, señor, que no puedo cuidar de mi propia familia? No No, en absoluto Solo soy un viajero solitario Con ganas de compañía y conversación Nada más Y si puedo ayudar a algunas personas como ustedes Que han caído en tiempos difíciles en el proceso Eso me haría aún más feliz No pretendía ofenderles, señor Por favor Permítame esta pequeña indulgencia Acompáñenme No necesito Ni acepto la caridad Lo que mi hermano intenta decir Señor Langford Es que desayunaremos con usted Pero queremos ganarnos esa comida Haremos algo por usted a cambio Veo que viaja solo Quizás podríamos acompañarle Darle escolta ¿A dónde dijo que iba? Hacia Crab Orchard Como nosotros Esto es lo que va a pasar, señor Langford Participaremos De su generosa hospitalidad Y luego a modo de recompensa Viajaremos con usted a Crab Orchard Mi hermano y yo nos aseguramos De que lleguemos a salvo Verá Como soldados leales Hemos luchado Y matado Cuando ha sido necesario Sería una decisión desafortunada Que un salteador de caminos nos abordara En el camino del desierto ¿Dijiste que eras leal? ¿A la corona? A la corona Escuchaste bien Caballeros Tenemos un acuerdo Llenemos nuestras barrigas ¿Sería tan amable De servir esos huevos sobrantes Que preparó para mí A mis nuevos amigos Y compañeros de viaje? Ya no voy a viajar Sin compañía Le alegrará saberlo ¿Y si lo que busca Es conversación, señor Langford? Entonces siéntese ahí Porque Sally puede hablar Hasta con las patas De un burro ¿Puedo? Siéntate donde quieras No quería sentarme Entre usted y su esposa, señor Eso sería descortés Aunque me está costando un poco Discernir quién aquí Le pertenece a quién Yo No pertenezco A ningún Hombre Y para que se sepa Con certeza Una Cosa Verán Cuando yo estoy con un hombre Cuando yo estoy con un hombre Es porque yo Elegí estar con él Y si él No me mantiene satisfecha Entonces Busco yo misma Un hombre Que lo haga Y este gran hombre Me pertenece En su mayoría Y este amigo de aquí Es mío Y dígame Señor Langford ¿Es casado? Debo advertirle Señor Langford Haremos paradas frecuentes En el camino Puede que no sepa aún El nombre De su pobre alma Asesinada Pero presumo De conocer los nombres De los que lo mataron Los hermanos Macaya Y Willie Harp Son conservadores Leales Asesinos Carentes de conciencia Y de viedad Sin ningún motivo Estos hombres Son acusados De los asesinatos De varias personas Últimamente La más reciente Es la de uno De sus acusadores Un hombre llamado Johnson Del condado De Jefferson Él junto con otros Captura los Harp En el acto De robar caballos Destriparlos Y llenar sus cavidades De piedras Para hacerlos Más pesados Si no fuera Porque sus restos Fueron perturbados Por la rápida Corriente de agua Su cuerpo Nunca habría subido A la superficie Ni habría sido descubierto Especulo que muchos Más han corrido La misma suerte A manos De los hermanos Harpy Pero de ellos Quizás nunca Lo sepamos El asesinato De Johnson Ha despertado La sed de sangre En estos hombres Y los ciudadanos De Tennessee Y Kentucky Viven atemorizados Por ellos Colonos De todos los sectores Del Medio Oeste Tienen miedo Capitán Ballinger Estos actos indignantes Deben cesar Y estos hombres Deben ser llevados A la justicia Con gran urgencia Estoy totalmente De acuerdo Señor Blaine Entonces tome Todos los hombres Que estén dispuestos Y vaya A cazarlos Y Ballinger Actúa rápidamente Antes de que El rastro se enfríe Sí señor Reuniré Hombres y profesiones Y partiré A toda prisa Ojalá tuviéramos Más hombres Subestimé La mala violencia De esta gente A su propio riesgo Señor No tendrán piedad Rodea a escondidas Y entra por detrás Cuando te vea en posición Entraré por el frente Más hombres No, no, no. Matado con su propio cuchillo, habría sido menos doloroso si estuviera afilado. Estás bajo arresto. Mantenga la guardia, señor. ¡Oiga, eso es mío! ¿En serio, señor Langford? Bueno, lo encontré. Eso lo hace mío. ¿Quién demonios eres? Capitán Ballenger. Está bajo arresto. Soy Macaya Harpy. Algunos me llaman Big. Y yo soy Lil. Sé muy bien quién eres. Desnuden a estos hombres y registrenlos. ¡En cadena a este! La cuerda será suficiente para nosotros. Aplausos. ¡Ah! Acércate y toma un pedazo de mí, si te atreves. ¡Pelea conmigo! ¡Pelearé con cualquiera de ustedes! ¡Solo acérquense! ¿Qué tal tú? Tal vez tú, grandote. ¡Vamos! Si alguien me derrota, me someteré a los tribunales y a la horca sin más protestas. Eso es lo que quiere, ¿no? Si pierdo, pueden juzgarme. Pero si gano, ¡gano nuestra libertad! Hay dos hombres en todo Kentucky que me enfrenten juntos. ¡Nada de cobardes! ¡Vuelvan detrás de las faldas de sus mujeres y quédense ahí! ¡Antes de que acabe con todos, todos son unos cobardes! ¡Oye tú! ¡Carcelero! Trae un poco de agua para que pueda limpiar esa herida. ¡No fue una petición! ¡Decidiste que te desagradamos! ¡Pero apenas nos conoces! ¡Esa no es una decisión muy inteligente! ¡No estaremos encarcelados para siempre! ¡Lo entiendes! ¿Verdad? ¡Puede que mi hermano y yo no nos salvemos de la horca! ¡Pero estas mujeres sí! ¡En cuestión de tiempo recuperarán su libertad! ¡Y buscarán venganza contra nuestros perseguidores y sus familias que serán quemadas vivas en las camas donde duermen! ¡Ahora! Bigler ¿Deseas eso para ti y los tuyos por un simple tazón de agua? John Bigler ¿No es así? Todos conocen al carcelero de Danville No tengas miedo, John Aún podemos ser amigos Empezamos de nuevo Ahora, trae un poco de agua a mi nuevo amigo ¡No me las tienes! Porque te lastimaría, John Somos amigos No es así Aprecio a mis amigos Y creo que tú y yo seremos muy buenos amigos ¿No crees? Sí, señor Muy buenos amigos ¿Cómo pudieron escapar delante de tus narices, Bigler? ¿Estabas durmiendo? No, señor No sé la verdad cómo salieron Quizás tenían a alguien ayudándolos desde afuera ¿Y por qué ustedes siguen aquí? Como ya se lo hemos estado diciendo, señor No estamos con estos hombres por elección sino por imposición Esas mujeres son mentirosas, señor Blaine Permita que se queden aquí y entreguen a sus malvados ingendros Le garantizo que en cuanto den a luz volverán a las andadas ¿Aún cree que son cómplices de esos asesinatos, capitán? Sí, señor Y lo demostraré Permítame seguirlas en su liberación Apuesto a que me llevarán de vuelta a sus maridos asesinos Porque solo se quedan ahora por el inconveniente de estar embarazadas Señoras Hoy tuvieron la oportunidad de escapar y decidieron quedarse Cuando salgan serán libres de estos hombres y libres de empezar de nuevo como quieran Insisto en que aprovechen al máximo esa oportunidad Cualquiera que hayan sido sus pecados ya han sido justificados El Señor las ha perdonado Ahora vayan y no peguen más Esta ropa y suministros deberían ser suficientes para recuperarse Para empezar de nuevo y seguir el camino de la rectitud Gracias a las dos Son muy amables Esperaba poder despedirme del señor Bigler Nuestro carcelero Él fue muy amable con nosotras durante nuestro encarcelamiento Pero ya hace unas semanas que no lo veo El señor Bigler Según me ha dicho Compró unas tierras para ser agricultor Bueno, que el Señor lo bendiga Sí Las mujeres desaparecieron río abajo El capitán Ballinger las persiguió durante días en vano y finalmente se vio obligado a reconocer la derrota sabiendo que seguramente se habían reunido con Big y yo Maldición Pero no sería el último en seguir nuestro rastro de sangre Había muchos más Capítulo 2 Las autoridades ¡Gracias! ¡Gracias! Están cerca Puedo olerlos ¡A dónde va? ¡Gracias! 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 ¡Que me parta un rayo! ¡Gracias! 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 No, no, no Sí, pues entonces Eso fue lo que sucedió Y Intenté Hacerlo todo, ¿sabes? Fue algo Muy, muy Extraño Que haya pasado eso Alto ahí, señor Señor, no quiero hacerle daño ¿Ah, sí? Mi nombre es Henry Skaggs Y soy un cazador de Kentucky Y necesito su ayuda Estoy cazando a los hermanos Harp ¿Tú solo? Así que he escuchado de ellos Ven Toma algo de beber Señor, creo que no me he escuchado Oh, te escuché Y por eso te ofrezco algo de beber y ya está Mire a su alrededor Veo mujeres y niños Si elegimos no hacer nada Podrían ser los siguientes Veo lo mismo que usted, señor Skaggs Mujeres, niños Y solo un par de hombres capaces ¿Eso le parece un pelotón? Los Harps son animales Con el número adecuado de personas Podemos acabar con ellos para siempre Señor Skaggs, no somos soldados Solo gente sencilla Entiendo su deseo y su necesidad De mantener a salvo a su gente Y a sus familias Pero, ¿está alguno realmente a salvo Con los Harps sueltos? Mi hermana y su marido Debían estar aquí hace tres semanas Temo lo peor Le debes a tu gente Y a tu familia El ayudar Que su destino no esté determinado Por nuestra inacción Señor Skaggs, no podemos ayudar Y se acabó Mi oferta de comida y bebida Sigue en pie ¿Así que te llenarás la barriga Mientras se la abren a otros? Suficiente Sigue tu camino Lo haré Por su bien, espero que haya tomado La decisión correcta Conozco a un hombre Al que podría pedirle ayuda Su nombre es Trabu Una vez fue... Un cornel Vive por aquí En una cabaña Solo a una milla Al este de la carretera Gracias Quizá tu hermana Encuentre el camino hacia ti Gracias Y que Dios te acompañe ¡Alto ahí! A menos que quieras plomo En tus entrañas Buenas tardes, coronel Pues que me parto un rayo ¡Henry Skaggs! Deja ese maldito rifle Y ven aquí a servirte un trago Creo que eso haré Bueno, bueno ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, coronel No hay muchos hombres por aquí Con tu... Talento para la lucha No Al menos escúchame No, señor Skaggs Ya no Tengo a mi hijo aquí Estaría loco Si voy a salir Y morir en el camino Persiguiendo a Dios sabe qué Lo entiendo, coronel De verdad Pero no puedo quedarme sentado Mientras le roban a inocentes Los destrozan Son gente común y corriente, coronel No son soldados ¿Las historias son ciertas? ¿Sobre los Harp? ¿Sí? Sí Cada maldita parte Cada hombre Mujer Y niño Son el significado del horror, coronel Cuerpos encontrados abiertos Rellenos con piedras Y arrojados al río Familias enteras encontradas Asesinadas con la cabeza golpeada Maldición No puedo hacerlo, Henry Realmente no puedo Tengo a mi hijo John aquí Y... Él aún no está listo para estar solo Bueno Tenía esperanzas Parece que no puedo mantener Un grupo de hombres juntos El tiempo suficiente Para atrapar a esos bastardos Si nos acercamos Gira la cola y corren Los encontrarás, Henry El mal siempre encuentra su fin En manos de los buenos Coronel Es Jasper ¿Quién es Jasper? Jasper es el perro de mi hijo Viajan juntos a todas partes Algo no anda bien Oh, diablos Jasper Skaggs Llévalo adentro de casa John John Contesta, hijo Adiós, amiguito John 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 ¡Dan! 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 Estoy dentro. Coronel, dije que estoy dentro. Ayúdame a enterrar a mi hijo y mataremos a esos hijos de perra. Ahora contra Abú a su lado, Skaggs pudo convencer a muchos más de hacer lo correcto. Se formó un grupo de reguladores. Salieron y recorrieron la tierra. Acorralando y sometiendo a muchos forajidos ante la justicia en nombre del viejo juez Lynch. Los reguladores buscaron por todas partes a lo largo y ancho. Colgaron y fusilaron a muchos. Murieron algunos que quizá no deberían, pero el territorio se hizo más seguro para las familias, para los viajeros. El coronel y Skaggs nos buscaron por todas partes. Pero el destino quiso que la muerte del joven John no fuera vengada por su padre. Sí, al final encontramos nuestro fin. Pero no a manos de Abú y su valiente compañero. Supongo que es inevitable que todos los caminos lleven a un lugar. Y así sucede que el camino del desierto nos reunió a todos. Todos nosotros, hombres malos, en la cueva en la roca. El año es 1799. ¿Esta cosa es buena? Nunca me había fallado. Al menos hasta esta mañana. Esa pistola no se durmió en la guardia. No se durmió en la roca. No se durmió en la roca. Solo están esperando a sus maridos. Maridos. Tomas. Lleva a los prisioneros a la cueva. Vamos. Y manténgalos bien atados. Ya veremos qué hacer con ellos después. Oye, Millie. Ya terminaste ahí. Sí, deben ser ellos. Todas mujeres. Con sus bebés. Viajando sin hombres. Tal vez solo estaban de paso. Podríamos preguntarles. No. Alejesen de ellas. Este lugar... Solía ser para hombres como nosotros. Forajidos, honorables. Ahora hay demasiados y pocos honorables. Como esos asquerosos Harper. Se aparecen. Los reguladores no se quedan atrás. ¿A dónde vamos? No lo sé. Donde quiera que no estén. Sabía que vendrían. Por supuesto que vinimos. Si digo que vendremos, vendremos. Me iría el amanecer. ¿Y tú? Siéntate seguro de quedarte. Siéntate libre de quedarte. Pero Tomás... Trae a los prisioneros al amanecer. No vendrán con nosotros. Tenemos que buscar un lugar para dejarlos. Maldición, Tomás. Te dije que los ataras bien. Mierda. ¿Qué demonios pasó aquí? Oh, mierda. Apuesto a que nunca habían visto algo así. Sí. Nadie lo había visto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los viste explotar! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, chicos. Reconocen una broma cuando la ven, ¿no? Recoge a tus mujeres y vete de aquí. Bueno, hermano. Supongo que nos hemos quedado más de lo esperado. Aunque solo hemos estado aquí un día. No hay lugar en la posada, dice el posadero. ¿No hay lugar? Cada asaltante de caminos y bandido en un radio de 100 millas ha sido expulsado de aquí por los reguladores. ¡Que buscan colgarlos a ustedes dos! Recojan a sus mujeres y váyanse. ¡Y limpien ese maldito desastre de hombre y mujer que hicieron ahí abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta luego. Esto empezaba a sentirse como un hogar. Bueno... No lo será una vez que esos granjeros de gatillo fácil vengan a buscar a los jarbe. Iremos al sur del rastro. 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 Iremos al sur. Iremos al sur del rastro. 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 Y es una pena que nuestro país se haya vuelto tan impío y necesite que nuestros predicadores estén armados. Estas armas nos fueron regaladas. Iremos al sur del rastro. Iremos al sur del rastro. No se puede ser descuidado en estos lugares. He oído que los Harp vienen hacia aquí. Yo también. Sin duda, para embuscar a su enemigo, el coronel Trabu. Oí que está reuniendo a los reguladores por lo que le hicieron a su hijo. Y pretende que los hermanos Harp sean horcados. Es terrible lo que nos cuenta. Quizás deberíamos hacer una visita al coronel Trabu. Sí. Rezar por él. Eso sería bueno. Me disculpo por la escasa comida, señores. No he estado cazando venados en estas últimas semanas. Me quedé sin pólvora y aquí escasea. ¿No tiene pólvora? No, caballero. Se ha acabado. No tiene sentido. Estamos tomando la última carne de un hombre. Lo menos que podemos hacer es darle pólvora para que atrape algo más. Bendito sean. Parece que tienen más experiencia en esto que yo. ¿Quieren bendecir la mesa? Recemos. Oh, Señor. Estamos muy agradecidos por esta comida que tenemos aquí. y danos el sustento para continuar con tu obra. Que la pólvora que le prestamos a este hombre le dé una cacería exitosa. Y que el coronel Trabu encuentre a los Harp y lleve a esos malvados bastardos ante la justicia. Amén. 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 Disfruten. Mientras nos hacíamos pasar por hombres del clero, algunos creían que éramos la encarnación del mismo diablo. Ninguna justicia humana podría traer nuestro fin. Y pronto solo dependerá de la oración. Capítulo 4 Cabeza de Harpe Cabeza de Harpe Te traje comida. Los hermanos vendrán esta noche. Necesitarán comida y un lugar para dormir. Deben hacerlo. Es parte del acuerdo. ¿Y si el bebé llora y no los deja dormir? Haz que el bebé se calle. Y mantén tu boca cerrada, sin nombre. ¿Te vas a ir? ¿Está su casa abierta para una noche de descanso, comida y refugio de la tormenta? ¿Pagarás? Claro. Prepárate algo, vecindad. Nos iremos al amanecer, señor Love. Gracias por su hospitalidad. Gracias por su hospitalidad. Esta es una buena comida. Esta es una buena comida. Tuviste una buena educación. Lo puedo saber por el sabor de tu comida. Ja, nunca había escuchado tal cosa. Se dice que se puede conocer la crianza de una mujer por la riqueza de sus sabores. Mi papá era un carpintero. Y soñador. Íbamos a vivir a las orillas del río Mississippi. ¿Salvajes? Ajá. Nuestro bote estaba varado. Desde que llegamos a ese río, todo el tiempo tenía miedo. Todo el tiempo estaba pensando en las montañas de Blue Ridge. No sé por qué no fueron suficientes para él. Seguíamos al coronel Donaldson. Se metió en la corriente y ya no pudo regresar a ayudarnos. Vi lo que le hicieron a mi mamá y a mi papá. Nunca había visto tanta sangre. Dos hombres y yo logramos escapar. No recuerdo mucho después de eso. Excepto cuando Moisés me encontró. Recuerdo cuando me atrapó. ¿Y los otros? No lo sé. Mi época favorita en las montañas. Es el invierno. La nieve es tan hermosa. Es blanca pura. Y la forma en que le pega el sol te roba el aliento. Este es un hermoso país. Quizás algún día su gente coincida con su esplendor. predicador. Bendiciones, señora. William Love Soy Jameson Crenshaw Este es mi Hermano en Cristo Malaki Johnson Llegamos tarde para cenar Déjenos rezar Padre nuestro que estás en el cielo Danos gracias por esta cena preparada por las manos de tu hija Y también damos gracias por esta hermandad Con nuestros semejantes Rezamos porque tu mano proteja nuestras vidas Mientras nos defendemos contra el diablo encarnado Que vaga por este país Amén Amén Te estás volviendo bueno con eso, hermano ¿Qué noticias hay de los Harp? No han sido vistos en unos días Pero el señor McVeigh tuvo unas visitas en unas noches Sus perros los controlaron Pudieron ser salvajes Pero McVeigh jura que podía sentir a los Harp en sus huesos Dice que puede oler el mal Square McVeigh tuvo suerte Sus perros fueron una distracción No confundas la suerte Con la liberación de la gracia de nuestro padre Solo su mano nos salva Sin duda ¿Qué los trae aquí? El señor nos lleva a donde nos necesita Solo encontrarán carnicería detrás de los Harp No importa Si van al oeste O de vuelta al este Los matarán tan solo por sus armas Escuché que te matan por menos Gracias por la comida Me gustaría limpiarme Descansar un poco El señor Love está en el desván Hay lugar en el granero No, no, no No quiero saber No es seguro Iremos por diferentes caminos Al amanecer Hay suficiente espacio para los tres Señor Love Tiene un espíritu muy generoso Usted debe ser bendecido No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Café? No escuché que se fue el señor Love. Oh, él se fue. Hace mucho tiempo. Deje que llore, señora. Es natural que lo haga. Es una mañana fría. ¿Debería encender la fogata? Sí. ¿Te pareces a mi pequeño? No. No. No, no, no. ¡Vimos el humo y corrimos! No pararé hasta que estén muertos. He visto suficiente muerte y sangre. Que se los lleve la ley. ¡Claro que lo hará! ¡No puede ser! Iré por mi caballo. ¡Estén listos! Nos matarán a todos. ¿Estás conmigo o estarás muerto, Bampi? ¡Maldita sea! Usaremos todas las armas que pueda conseguir. Pero los mataremos. ¡A ambos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 Deja que nos quedemos aquí. Puedes regresar por nosotras después. No parece que te importemos mucho estos días. No podemos continuar. ¿Están descansados? No voy a lastimarte. ¡Gracias! ¿A dónde fueron? Nunca los atraparán. Tranquilo, Stegal. Los cuerpos de mi hijo y mi esposa estaban muy calientes. Cuidado con esa hacha o terminará clavada en tu espalda. ¿A dónde fueron? ¿En verdad vas a hablar con estas mujeres? ¡Maldición! ¡Aquí, toma la mía! ¡Mata al bastardo! ¡Maldición! 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 Oye, conozco a ese hombre. Me dio su pólvora. Le disparaste con eso. Sigue respirando. No por mucho. Hola, Moses. Si muera, deja que muera. Si no, llévalo a Dunville. ¡Despierta! Quiero que estés consciente cuando te corte la cabeza. Agua. ¡Moisés! ¿No es suficiente con lo que viste? Maté a mi hermano en un ataque de ira. Solo me arrepiento de eso. Solo me arrepiento de eso. No merecía morir así. ¡Eres un maldito carnicero! ¡Estás maldito! No puede ser. ¡No! ¡Ahhh! announcements. Dejaron su cabeza como marca para que todos lo vean, como una advertencia a todos los de nuestra especie. Susanne, Betsy y Sally vivieron vidas normales, casi como si su pasado fuera solo una pesadilla. Y el que se escapó, desapareció. Pero pronto volverá por otro camino. El rastro Natchez. Capítulo 5 Hecho por Mason of the Woods El año es 1802. ¿Sabes quién es? Esos son los restos de un bandido malvado. Algunos lo llamaban B. Harper. Pusieron su cráneo ahí hace dos años, como advertencia a otros bandidos. Como yo. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Eres el capitán Samuel Mason. ¿Capitán? Luchó por nuestra independencia. No muchos lo recuerdan. Tú eres John Swanee. Encargado de llevar el correo de Natchez a Nashville. Es un viaje peligroso. Para que un hombre lo haga cada dos semanas. Sí, señor. P. Harper. Aunque no era un bandido. Él no. Era un salvaje y un bruto. No tenía respeto por la vida de un hombre, una mujer o un niño. Mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era más salvaje que los salvajes. He pasado muchas veces por estos bosques y nunca me di cuenta. Dormí bajo ese mismo árbol, hace no mucho, para encontrar descanso bajo los restos de tal hombre. No te pasará nada. Estoy aquí para saber lo que has escuchado en tus viajes. Dicen, señor, que usted es un caballero o ladrón. Bueno, soy un caballero y un ladrón. Señor Swanee, creo que lo puede hacer mejor que eso. No estoy seguro de qué noticias puedo tener que sean de valor para usted. Cada palabra tiene valor para alguien. Eso, ¿en dónde te deja? Apuesto a que tienes más información de la que crees. Si la palabra lo dice, me he asociado con gente como él. Señor, han habido algunas conversaciones. Continúa. Hay una historia de que había un viajero de paso a Natchez. Una mujer mayor estafó a alguien por 600 dólares en la ropa que llevaba. Fue encontrado robado y asesinado pocos días después. Eso, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, dicen que tus hombres lo hicieron. Dicen que vieron a tus hombres en el área cuando pasó. Dicen que tus hombres tomaron las tradiciones de los Harp. Matar. No, masacrar como ellos. Es una mentira. Una maldita mentira. No me importa matar por matar. No somos como esos despreciables. Hijos de conservadores. Yo no mato a nadie. Pero puedo explicar las acciones de cada uno de mis hombres. Rara vez, bajo las circunstancias, puede que mis hombres no hayan tenido otra opción. Pero los comparas con la brutalidad de un sucio Harp. Nadie que lo haya conocido piensa eso. Si puedo decir la verdad, son solo rumores para tratar de poner a la gente en su contra. Swanee. Yo pregunté y tú me dijiste. Es justo. Voy a llamarte de vez en cuando. Por ahora, sigue tu camino. Pero no le digas a nadie que hablamos. Y duerme bien, sabiendo que no debes temerme. a mí o a mis hombres. Eso lo garantizo, señor. Capitán. Los ríos están desbordados en el norte. Se dirigía hacia aquí. Solo será cuestión de tiempo, tal vez una semana. Si fuera tú, me quedaría en lo más alto. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, señor. Es el nombre que usó. ¿Hirieron a alguien? No, señor. A nadie. Ese viejo... Ese viejo se llevó la mitad de nuestra comida. Se llevaron un par de caballos de carga y... Casi todas nuestras armas. Y solo Dios sabe qué más. Se llevaron mis únicos pantalones. ¿Qué? ¿Creen que tienen pantalones lo suficientemente grandes para mí? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos suministros. Puedo correr la voz en la siguiente reunión. Pero pasará un día antes de que alguien pueda llegar aquí. Los ladrones habrán avanzado dos condados para entonces. Creo que lo único que pueden hacer es ir tras ellos. No usarán nada que no necesiten. No usarán nada que no necesiten. No usarán nada que no necesiten. ¡Muchas gracias! Encontré mis pantalones. ¡Caballeros! Será mejor que tomen sus cosas. Y se vayan. No miren atrás. Nos volveremos a ver. Capitan Mason, Thomas Me maravilla verlos de nuevo, pensé que tendría sed Los últimos meses han sido buenos Lo han sido, ahora hay más gente moviéndose hacia y a través de naches como nunca antes Con buena fortuna, viene la preocupación por la precaución Tomás dijo que no deberíamos mostrar nuestras caras cuando vayamos a la ciudad Y después de ver algunas de las miradas mientras cabalgábamos Creo que tiene razón Señor, tengo noticias urgentes para usted Hay un coronel Baker en la ciudad que está poniendo al gobernador en su contra Se está apresurando a hacer una proclamación para su arresto Estoy angustiado de decir que lo he oído momentos antes de su llegada No se sabe cuándo lo hará Pero se mencionó una recompensa de 900 dólares por su captura Está molesto porque dejó que un viejo militar se aprovechara de él Lo mejor que puede hacer es aceptar la derrota y seguir adelante Alas siempre será un traidor Y ni siquiera intentó levantar su maldita pistola contra mí Se quedó ahí, temblando, avergonzándose frente a sus hombres Qué desafortunado Admito que me preocupa que poner una recompensa Puede atraerles problemas más temprano que tarde Anthony Creo que tenemos que terminar con esta conversación Continuaremos más tarde Señor Glass Siempre es un placer Señora Vergeis El placer es solo mío Por favor, le presento al capital Samuel Manson Y a su hijo, Thomas Manson Es un placer conocer Caballeros Tan famosos Si lo que dicen por aquí es verdad ¿Por qué no vienes a verme cerca de la colina? Y te olvidas de todos esos modales tan caballerosos Bueno, tengo esposa Es distante de muchas maneras Señor Mason No hay necesidad de decir tales revelaciones Señora Me gustaría mucho disfrutar De su exquisita compañía Pero Nuestro tiempo aquí no lo permitirá Y eso me entristece Espero verla nuevamente Muy pronto Está bien Asegúrate de que sepa cuál es el camino Bueno, sí Odearía que se perdiera Cuando sea el momento Capitán Caballeros Deberíamos irnos Vámonos por detrás Nuestros caballos están al frente Llévalos por ahí Inocente Inocente Damas y caballeros Estaba en el jurado Si me hubieran escuchado Lo hubieran colgado Esos desenfrenados Asesinos Merecen que los cuelguen No hay piedad para ellos Mentiroso Mientes Mientes Castigaron a un hombre Inocente Y la próxima vez Que me castiguen Recuerden mis palabras Seré culpable Como el pecado ¡Ja! ¡Ja! Esperé dos días enteros Por ti Reconfortado Por el pensamiento De volarte la cabeza ¿Y qué hicimos Mi hijo y yo Para lastimarte? ¿Qué te dio El derecho De decir Que nos deberían Colgar por un crimen Que no hicimos? Nadie me dio Nadie me dio el derecho Si estaba equivocado Fue solo Porque el coronel Y Mai Dijeron Que ustedes lo hicieron Solo seguía órdenes Por favor Por favor Te lo ruego Tengo esposa e hijos Ponte de rodillas Y reza tu última oración Por favor Quítate el sombrero ¿Le hablas a Dios Con eso puesto? Dije que reces Oh Padre Celestial Protege a mi esposa Indefensa Perdona sus vidas Perdona la mía Señor La satisfacción De partirle el cráneo No vale la pena El pecado Que tendría que cargar Por la eternidad Déjame decirte Debe ser el hombre Más afortunado Que haya conocido No vale la pena Del tiempo Debe ser villiale No vale la pena No vale la pena ¡Mason! ¡Mason! Hecho por Mason of the Woods Los observadores confirmaron que eran seis Así que los juntamos y yo llevo a 14 hombres Sintiéndose muy confiados de que los íbamos a matar rápido Y que volveríamos a nuestra mundana vida militar Cuando nos acercamos Pude ver que estábamos franqueados por cientos en ambos lados El primer grupo me dejó pasar Y antes de que pudiera voltear mi caballo Pude ver a mi hombre morir Justo frente a mis ojos Las hachas venían hacia mí Eran más hombres de los que podía contar Me caí de mi caballo Y me arrastraba a través de toda la furia Mientras me pisoteaban todos los caballos Y sin que yo lo sepa El Capitán Ogle Había salido corriendo del fuerte con 12 hombres suyos Ignorante de los números a los que se estaba enfrentando Pero hizo una distracción Que me permitió arrastrarme Bajo un árbol talado Y me escondí allí Hasta que todos los indios cayeron Mis 14 hombres y yo Habíamos cabalgado hacia más de 400 indios Que se escondían en el maíz En el pasto Como fantasmas De los 28 Que se enfrentaron a los cientos Solo cinco de nosotros vivimos Padre Estos dos estaban haciendo tanto ruido Que ni siquiera me oyeron Cuando cabalgué cerca de ellos Y ni siquiera intentaba ser silencioso Este de aquí Tenía a este Atado Encadenado atrás de su caballo Él dice Que quiere unirse a nosotros Y trajo a este cazarrecompensas Como muestra Tiene un papel de recompensa Con tu nombre en él No estoy cazando a nadie Lo prometo Lo juro por Dios Hace dos días Desperté Con este hombre Parado encima de mí Con un cuchillo Y este hijo de perra No me dio agua E hizo que me orinara encima ¿Qué clase de hombre hace que otro hombre se orine encima? ¿Dónde conseguiste ese papel? Me lo dieron para pasarlo Señor No soy un cazarrecompensas No estoy preparado para eso Me dieron ese papel en acceso Para pasarlo Billy Ve por ese papel El hombre que me lo dio Dijo que se iba a asegurar De que ese papel estuviera en cada post Entre Natchez y Nashville Señor Solo camino a Nashville Para cuidar a mi mamá Lo juro por Dios Noches como esta Me hacen sentir agradecido De que puedo recordar aquí Con mis patriotas Somos hombres libres Viviendo en una tierra libre Dada por nuestro Señor de los cielos Y por nuestra propia sangre Elegimos nuestro propio camino El camino que es diferente De los otros ladrones Los verdaderos ladrones Quieren doblegar a los hombres a su voluntad Haciendo leyes Y Escribiendo Proclamaciones El noble gobernador Nos llama Piratas y ladrones Bueno Aquí nos tiene Dicen Que Samuel Maizón Es el líder De la banda Junto con un hombre llamado Harpe Vaya 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 ¿Por qué asocian Nuestro buen nombre Con tales Paganos deshonrosos ¿Cuánto valemos Capitán? Dos mil dólares Por dos mil dólares Creo que yo mismo encontraré a ese harpe Y entregaré su cabeza al gobernador Dejen que este hombre Se vaya Para que pueda ir a cuidar a su mamá No nos hará daño Gracias ¿Y tú? ¿Dijiste que quieres unirte? Sí, señor ¿Cómo te llamas? Zetón, señor John Zetón Capítulo 6 Una bola de arcilla azul Y así me encontré En compañía De la banda De Samuel Mason Y Huyendo de nuestros propios Compatriotas Entramos en territorio Español Arriba De llevar ¿No? De village De vecino De la banda La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¿Quién es Samuel Mason? Soy yo ¿Quién diablos eres? Capitán Másquez, militancia española Señor Mason, está bajo arresto No he quebrantado ninguna ley Tienes al hombre incorrecto Sus días de piratería han terminado Debes probar estas mentiras Exijo enfrentarme a mis acusadores Solo tienes que enfrentarte a mí Él es el juez Algunos de ustedes no tienen ninguna vía para escapar de la ejecución Algunos pueden salvarse si lo desean Hay acusaciones, actividades de sinvergüenzas En los senderos y el canal Puede haber misericordia para uno Quizás dos Si están dispuestos a testificar Yo He sido tomado como rehén Por estos hombres Él Me hizo su rehén He tenido miedo de hablar Pero he visto cosas, cosas horribles De las cuales no fui partícipe Soy John Seton Solo soy un granjero Tu presa de estos hombres Como te dije antes Ellos me capturaron Samuel Mason Es un hombre malvado Los escuché a todos Son todos asesinos y ladrones Mi única esperanza de sobrevivir Fue fingir que era uno de ellos Hasta que pudiera escapar Su llegada Me genera Alegría ¿De qué los escuchaste hablar? Deben protegerme Él no habla por mí A favor o en contra Sus manos están tan rojas Como las de cualquiera En la habitación Bien Escuché que hablaron del río De tener espías Para abordar los barcos Y atraerlos a tierra En donde ellos esperan Y las mujeres Tienen mujeres Que esperan en la carretera Y reúnen a los que pasan por ahí Para robarles y matarlos Mentiras Silencio, señor ¿Por qué aceptaría Que lo que dices es verdad? Parece que eres Samuel Mason Salvas a tu propia alma Samuel Mason Ya confesó su Identidad ¿Tiene el nombre de John Seton En sus papeles? Un hombre inocente Se presentaría No tengo nada que esconder No sé No sé qué es lo que dijo Pero puedo asegurarle Que sólo quería salvar su vida El señor Seron Dice que eres el bandido Samuel Mason Sí, señor Lo soy Pero no soy un bandido Mi chico y yo Somos granjeros Y eso Y eso no es nada Comparado con el hombre Llamado Willy Harpe Por ahí Mejor conocido como Pequeño Harpe El último vivo De los dos hermanos He oído hablar De la reputación De este hombre Así como la suya Diría que sí Pero es él El que ha estado Haciéndolo De robar y matar Usando los nombres De los buenos Como el mío Para engañar A las autoridades ¿Qué sabe De los presuntos crímenes? No sé nada más Nada más De lo que he oído No he participado En ningún crimen ¿Qué hay de tomar Al señor Seron Como rehén? Lo tengo desde abril Solo para que me enterara Por un viajero De su verdadero nombre ¿Un viajero? Sí, un viajero Que tenía tanto miedo De ser visto con él Que se fue Con mucha prisa Parece que nadie aquí Sabe decir la verdad No tienes pruebas De ningún crimen Que se haya cometido aquí Debe dejarnos ir O habrá necesidad De respuestas Para lo que ha sucedido Aquí hoy Ah Te dejarán ir Con Las autoridades Del lado americano Del río Ellos Sabrán Qué hacer contigo Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes lo que pasará cuando lleguemos a Natchez? Dejemos de lado nuestras diferencias. Con nuestros esfuerzos combinados todavía podemos escapar. Aunque signifique mi muerte súbita, nunca uniré fuerzas con gente como tú. Traerte con nosotros es el segundo error más grande que he cometido en mi vida. ¿Y el primero? Guiarnos por este camino. Capitán Vázquez, soy el Capitán Ballinger. Tengo papeles por estos hombres. El resto de mis hombres alimentan a los caballos a la curva del río. Sí, lo he seguido todo el tiempo, señor Harp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperen! ¡Tengo sed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Harpe! ¿Qué haces aquí? Escuché que vienen a buscarte. Pensé que podría ser útil. Veo que entraste en la banda de Mason, como lo planeamos. No hay plan para esos bastardos españoles. Si fuera por ellos, ya tendría a Mason. Podríamos volver río arriba. A Ketoki. Voy a cobrar la recompensa. No puede estar lejos. ¡Vamos! 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 ¡Mason, voy por ti! ¡No! ¡Vete! ¡Antes de que nos alcancen! ¡No sin ti! ¡Esto lo comenzamos juntos! ¡Y así debe terminar! ¡Vete! ¡Y vive como si nunca hubiese pasado! ¡Ve, Tomás! 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 ¡No antes de que te mate! ¡Ve, Tomás! ¡Ve, Tomás! ¡Ve, Tomás! ¡Ve, Tomás! ¡Ve, Tomás! Casi un día más para Natchez. Me escondió algo de ropa fresca debajo de la colina antes de que lo entreguemos. Esa cosa ayuda que no se pudra Los cazadores de recompensas lo usan Recogen su recompensa Se sabe que mantiene la carne sin podrirse por una semana o más De lo contrario, podrías pasar la cabeza de cualquiera como un forajido Tienes razón, es el infierno Con unos días de putrefacción podrías decir que era tu propia cabeza Yo creo que... Estaría bien si pensaran que estoy muerto Sí, qué lástima que no tengamos otra cabeza Podríamos cobrar por ambos ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Soy John Seton ¿A quién le pregunto acerca de una recompensa? ¿Recompensa? ¿A qué bandido mataste? Samuel Mason Pero nos dijeron que escapó de los españoles Y lo encontré Bueno, lo que quedó de él después de la pelea Era un enemigo formidable sin duda Pero yo lo maté Y... Fui capaz de matar a uno De sus confederados Wiley Harp No sé mucho de este bandido Pero sí sé que se hace llamar Little Harp Y es tan sinvergüenza como su hermano mayor Ese hombre es Little Harp Lo conocí hace unos años Cuando estaba en Denville Tienes razón Él es Little Harp Mi nombre es John Seton Tiene una marca bajo su pecho izquierdo Una cicatriz que le hizo el Capitán Ballinger Epílogo Por supuesto que fui juzgado y declarado culpable de múltiples delitos Me sentenciaron a colgarme del cuello hasta la muerte ¡Adiós! 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 Algunos de los pueblerinos cortaron y decapitaron mi cuerpo Mi cabeza fue colocada en una pica Una advertencia para los hombres que siguen el mismo camino El resto de mi cuerpo fue enterrado y luego exhumado Porque algunos no lo querían cerca de la ciudad Finalmente fui sepultado en uno de los lugares Donde la gente de mi tipo empezaba su camino Y ahí es donde estoy hasta hoy NACTEF, Sendero Pasaje Nacional, Sección Podcopinu Para nuestro amigo, Dauton Brewer NACTEF, Sendero Pasaje Nacional NACTEF, Sendero Pasaje Nacional, Sección Podcopinu NACTEF, Sendero Pasaje Nacional, Sección Podcopinu NACTEF, Sendero Pasaje Nacional, Sección Podcopinu